qué tal amigos el día de hoy entonces les vamos a enseñar con este motor de lavadora a cómo colocar un capacitor o probar un motor directamente con el capacitor acá afuera o instalarlo directamente en la lavadora para que sepan cómo es la conexión ya como pueden ver este tiene tres cables y por lo regular siempre tienen estas líneas muchas personas suelen creer que uno es fase el otro es neutro y el otro es tierra para que me entiendan que uno es positivo el otro es negativo y que el otro es tierra y no es así dos son positivos y una línea negativa sólo que si conectas por ejemplo este que es negativo en este caso este color viene siendo el negativo y este positivo viene siendo el sentido de giro por ejemplo hacia la derecha y conectando este negativo con este otro azul que está acá que viene siendo positivo viene siendo también giro pero hacia la izquierda para que me entiendan entonces conectar este y este giro hacia un sentido y así este giro hacia otro sentido entonces directamente como podemos ver aquí ya tenemos conectado lo que es el capacitor capacitor va conectado siempre a las dos líneas de giro que son las líneas más de la bobina más altas entonces aquí están y ya que está conectado lo que es el capacitor a dichas líneas entonces aquí ahora lo que vamos a hacer es a utilizar un un cablecito de estos de cualquier otro electrodoméstico y lo que vamos a hacer es que aquí vamos a ver si lo puedo agarrar aquí sin cortar el vídeo esto es directamente no importa los colores que le coloquen ya que recuerden que la energía eléctrica el fluido eléctrico de su casa es energía alterna entonces como pueden ver primero lo vamos a probar así es decir que si lo colocamos en este sentido ahí debería de girar más hacia un lado este no nos va a girar porque recuerden que ese motor está malo pero debería hacer algún tipo de ruido entonces aquí vamos a tener ya que esto lo tenemos conectado a la energía entonces vamos a ver escuchen ahí está el tratado debería desde ahí de girar hacia un sentido y como pueden ver entonces ahora vamos a conectarlo en el otro recuerden que ya lo teníamos en el azulito entonces ahora vamos a conectar en este y a lo que me refería a las conexiones del cable que no importan es a este entre el azul y el rojo que es el cablecito que conecta aquí ya que recuerden que la corriente alterna no no maneja polaridad entonces cualquiera de los dos lo podrían conectar entonces ahora vamos a probar allí en ese sentido en ese cable debería de girar en el sentido contrario escuchen ahí trata pero como les digo ese motor está dañado directamente que se descartó porque en las en las veces que éste se puede reparar directamente es porque de pronto le consigan los bujes ya que de pronto tenga juego aquí éste tenga mucho juego y se pueda reparar directamente porque se consigan los bujes que a veces es difícil conseguir dichos bujes pero éste se descartó en sí directamente del todo fue descartado por ya vamos a enseñarles aquí que este por acá tiene una está partido está directamente ya el agua de como que le había alguna fuga de agua que le estaba cayendo al motor y miren por allí lo partió está todo oxidado entonces la platina está haciendo corto la bobina está haciendo corto con el motor uno toca el motor y le pasa corriente entonces esto por eso se descartó ya la bobina está haciendo algún tipo de de tierra ya está entrando en en corto como les digo porque ya está directamente estas platinas están demasiado desgastadas sociedad miren cómo está así y así mismo están por los cablecitos que ya están directamente puede que pelado y ahí esté contactando contra esta placa lo cual no permite que éste gire también los los miren que está bastante pegado no gira bien entonces por eso se descartó y como les digo este motor ya pues aquí ya lo tenemos instalado entonces aquí este vídeo se los voy a dejar al final de este y si vienen por este vídeo que estábamos viendo aquí de este recuerden suscribirse al canal y nos vemos en el próximo vídeo que esté muy bien